quieto para todo el mundo, quieto para Susana, Pache y Peter, quieto para Albert, quieto para Pablo, quieto para Mariano Rajoy bueno, esto es el lobo habitual, quieto para todo el mundo, quieto para si hay algún sindicato que me esté escuchando que esté vivo y que tenga latir, quieto para el rey de España, el que empujó la transición y empujó otras bueno, otras que se dejaron, no, ese no, el otro, el rey de verdad, el de la periodista, quietos paraos todos porque no mandáis un cagarro, no mandáis, o sea, aquí manda Jipi Morgan, Jipi, 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 es el que le da las pastillicas para dormir Jipi, pásame una pastillita, Jipi, porque Jipi está gestionando todo el cotarro español, está gestionando todo porque, ¿quién está poniendo los precios de la luz? ¿quién participa en las pujas trimestales? Jipi, Jipi hombre, o te crees que los precios de la luz se ponen solos, hombre, no, pues participa este, por eso los pagas tan altos porque la gestión, lo que vale la gestión, claro, está trabajando para nosotros ¿y quién estuvo detrás de todo el tema? Bueno, ¿quién participó un poco del tema de los activos ahí, chunguis, la especulación financiera y tal? Jipi, ¿y quién está detrás de los precios de la deuda soberana que no nos dan las triples A y entonces tenemos que pagar mucho y entonces lo tenemos que pagar con la hucha de las pensiones? Bueno, no pasa nada, Jipi, si lo hace, será para que espabilemos para que estemos ahí como más alerta, más alerta, Jipi está en el cotarrillo, en el control de las cosas en la cotidianidad, ¿eh? Y ahora, ¿quién se va a encargar de gestionar los puertos españoles? Jipi, claro que sí, porque ¿qué es esto de que los estibadores, que se creen, que se creen, que son los controladores aéreos ahora? O sea, por favor, o sea, estudiate una ingeniería, por favor, no, o sea, ¿qué se creen que van a cobrar 15.000 euros al año? Que son un poco más de mil y pico, ¿eh? O sea, si todos ganamos 600, todos ganamos 600, que os follen, estibadores, hombre, ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿que ganáis más? Porque como hay picos de producción, porque los puertos son muy productivos y están creciendo ahora mismo, pues sale, hay que cobrar más. Claro, como el 80% de vuestro sueldo está referenciado a la productividad que tenéis, pues claro, pues hay que ganar más dinero. Pues no, os jodéis a cobrar 600 euros, igual que todo el mundo, que si nosotros somos menos productivos, da igual, que os follen. Ya está. Jipi os va a poner al sitio ahora, Jimmy, da una pastilla para poner al sitio a los estimadores y os va a poner al sitio, va a despedir a mogollón de gente y va a precarizar el trabajo. Y ya está. Y así todo es mal en España. Y así el gobierno, la oposición, todos los sindicatos, el rey, la madre que los trajo a todos al mundo, a procrear, pues que se dediquen a los congresos, que es más importante, a los congresos y a sus cosas y a sus postureos y tal, que darnos la pastillita de dormir. Ya tenemos a... Jipi.